tiempo significativo y como lo dije en la mañana y no es la primera vez que lo digo en Estados Unidos hay un libro que se llama que plantea que estos son territorios ocupados y que se deben mitigar no quizás parezca no le dice lograr la revolución pero lo mínimo que debemos lograr es que las mexicanas y mexicanos que hayan lo que fueron territorios despojados sean respetados en sus derechos porque están en su tierra están en lugares que todavía a principios del siglo XX tú podías cruzar la frontera sin ningún documento sin ninguna dificultad sin ningún problema hoy se ha convertido en una cosa de vida cuando Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos y dijo que iban a construir un muro porque además sobre todo los republicanos pero no solo ellos promueven el racismo promueven el odio hacia nuestro pueblo promueven la hostilidad cada proceso electoral como si las mexicanas y mexicanos que acá se encuentran de este lado de la frontera no contribuyeran enormemente con su trabajo y su esfuerzo a la riqueza de este país desde aquí desde el corazón de Los Ángeles le digo al senador John Kennedy que es un ignorante no le debemos nada al gobierno de Estados Unidos al contrario es mucho lo que le deben a nuestro pueblo desde el 60% del territorio que nos ha arrebatado desde el petróleo que se lo regaló Porfirio Díaz a finales del siglo XIX y que hasta 1938 fue recuperado por el general Lázaro Cárdenas del Río mucha de la riqueza de este país la belleza de la ciudad de Nueva York es producto del petróleo mexicano de Buena Medina pero además hoy hoy aquí y ahora las mexicanas y mexicanos que trabajan en territorio estadounidense trabajan 10 horas al día en promedio todos los días todo el tiempo intensamente y pagan 30% de impuestos de sus salarios y aparte pagan 10% promedio en todo lo que compran y reciben nada a cambio reciben racismo reciben clasismo reciben persecución reciben destrezo y eso es un infame porque desde la década de los 70's del siglo XX que paradoja una paradoja es una aparente contradicción que un neoliberal como Ronald Reagan y republicano haya sido el último en hacer una amnistía migratoria desde entonces décadas han pasado y a las mexicanas mexicanos y a los latinos en general y a toda la humanidad que migra acá a con su trabajo y esfuerzo contribuir a la riqueza de este país se despercibe como si fueran terribles se desmadrea la autoestima se les discrimina se les paga menos de lo que se les debe pagar no se les respeta ningún derecho y cuando llegan adultos mayores adultas mayores después de una vida de un trabajo no reciben nada y eso es una injusticia mayosa y les voy a decir una cosa fuerte compañeras y compañeros el único que puede cambiar eso es el propio pueblo de México con organización con lucha con politización porque así como es importante que le dan seguimiento a lo que pasa en México que nunca olvidan la patria que el corazón siempre está allá el corazón de todas y todos ustedes también tienen que dar la lucha aquí tienen que alzar la voz aquí tienen que exigir sus derechos aquí en esta tierra que piensan que están de paso y acaban no pocas veces sus días en este lugar sufriendo injusticia atropello que debe terminar y eso no va a concluir por más que nuestro gobierno que ya por primera vez no lo comenté en el cagón lo comento aquí hace cuán que un presidente de México no representaba con tanta timididad con tanto patriotismo con tanta entrega de nuestro compañero presidente y el compañero presidente dio una lección de historia de Estados Unidos y de México de dignidad de patriotismo de estadista orgullosísimas nos sentimos orgullosísimos de la visita que hizo el presidente López Obrador primero con la y luego con Pablo venimos ahora sí tenemos presidente ahora sí tenemos líder de la patria el 27 de noviembre es la más grande movilización que haya habido en nuestra patria ahí fue el compañero presidente que cabrones solo entró ahí caminando de la gente sin nadie y ahí se dejó acompañar se dejó tocar se dejó abrazar se dejó amar se dejó respaldar por el pueblo de México levantada la conciencia seis horas y media caminando del ángel de independencia al Zócalo y de lo muy grande de lo mucho que dijo yo quiero rescatar aquí una sola cosa digo al gobierno de Estados Unidos amistad colaboración coordinación le doy la mano pero si tocan nuestra independencia si tocan nuestra soberanía si tocan a nuestro pueblo les vamos a responder ¡Bravo! ninguna protección de ningún abuso no somos un protectorado no somos una colonia somos un país soberano independiente esa es nuestra patria y todo en muchas décadas para decir a México se me respeta las mexicanas y los mexicanos y nadie más nadie más y no somos ingenios sabemos que desde la embajada de Estados Unidos se complota su perro horrible se complota se entera se hacen planes para tirar al gobierno el compañero presidente esta semana el diario La Jornada publicó en su primera plana ocho columnas que el gobierno de Estados Unidos reconoce que financia a Claudio Ege González y a sus organizaciones y a sus organizaciones y a sus organizaciones que la sociedad civil que se la pasan intrigando golpeando buscando descarrilar a nuestro gobierno que hicieron la alianza PRI-PAN-PRD ¿quién les iba a decir? que el PRI y el PAN que aparecían como enemigos mínimo como adversarios políticos el matrimonio y la amante y se llevaron de amante al PRD y se llevaron de amante al PRD y se llevaron de amante y se llevaron de amante y se llevaron traidores al pueblo traidores a la paz miserables pero hoy el 80% de nuestro pueblo apoya al compañero presidente López Obrador y esta revolución ¡López Obradoria! ¡López Obradoria! ¡López Obradoria! Ahí vamos a avanzar pero están los tiempos difíciles hay gente que dice no lo dicen abiertamente pero yo ya comenté todavía no hay campana todavía no hay campana ¿cómo se parece? todavía se discute quién puede ser una persona que sea rebelde nosotros ¡Loroña! 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 Tenemos que Tú eres el próximo Miren, no va a estar más No va a estar más El problema Ya se dijo Que va a ser por encuesta Piso parejo Hay que ver piso parejo Y pedimos piso parejo A mí no Era roja la carpeta Ya me desempare Cuando dieron a conocer El resultado éramos tres Y yo quedé en quinto lugar Le preguntaron A Peña Nieto El pueblo está contigo Lo saben compañero presidente Lo saben de un mundo Y tenemos que ganar En su momento Por notar Que sea apabullante El apoyo de la gente Si quiero decir Aquí Este evento Es emblemático Es una señal muy importante Nuestro pueblo no tiene tiempo más que para trabajar ¡Noroja! ¿En qué? ¡Noroja! 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 En Estados Unidos, nuestro pueblo no tiene tiempo más que para trabajar, y luego trabaja más, y luego muere a trabajar, y lo siguiente, seguir trabajando. Es muy difícil que nuestro pueblo se ve un tiempo para reunirse, para discutir política, para organizarse, para luchar, para impulsar el cambio, y aquí está reunido, yo se lo reconozco. Muchísimo, muchísimo, porque sé que, como dicen los gringos, el tiempo es dinero, y ustedes están aquí, dando lo más valioso que tienen, y me parece muy importante, pero nosotros, hay gente que viene no solo de estas zonas, sino que viene de varias ciudades. Agradezco, se los reconozco. Sacramento y San Francisco presentes. ¡Presidente! 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 ¡Pres apoyándonos en el camino, eso, ¿cómo lo pagamos si no es compromiso, con entrega, con honestidad? ¡Vete la expresión! ¡Con amor! Respuesta, con amor a nuestro pueblo, porque además, si yo, ay, me los ejecuto, ya saben. ¡Con igualdad! ¡Con igualdad! ¡Con igualdad! ¡Recétale su vitamina! ¡Dale su medicina! ¡Dándoles su medicina, por qué? miren, ya están ya están integrando otra vez que estamos estropeando la OREA que es el segundo hombre más rico de México y de los más ricos del mundo tienen miles de millones de dólares miles de millones de dólares es uno de los 15 mexicanos que juntos tienen 161 mil 300 millones de dólares lo voy a repetir 161 mil 300 millones de dólares más o menos lo que ganan en un fin de semana ¿cómo puede ser que 15 personas tengan tal fortuna que haya gente en nuestro país que no coma tres veces al día haya gente en nuestra patria que haya tenido que salir porque no podía comer tres veces al día y haya tenido que enfrentar aquí el racismo eso no puede seguir como lo dijo el niño hace un momento nosotros tenemos que lograr que lo que muchas de ustedes muchos de ustedes vivieron trabajar desde niños trabajar desde niñas eso no suceda más en nuestra patria ni un niño ni una niña debe trabajar ni en nuestra patria ni en ningún lugar deben jugar deben ser felices deben ir a la escuela les deben dar de desayunar de comer de almorzar no una lechita pedorra y una galleta sino bien su frotita sus huevos sus chilaquiles su vasito de leche bien alimentados para que no estén haciendo visco a la hora de la clase y para que desarrollen todo su potencial imagínense si a ustedes como los trataron y vean que chingones son imagínense que tratemos bien a nuestra niñez y a nuestra juventud que la alimentemos que la preparemos que la impulsemos que le demos seguridad que les demos herramientas que los hagamos mujeres y hombres libres mujeres y hombres comprometidos con su pueblo orgullosos de su raíz y de su origen hombre nuestra patria está llamada a ser una potencia no porque vamos a andar chingando a otros países no sino porque nadie va a pasar penurias nadie va a sufrir por razones económicas en nuestra patria eso lo vamos a hacer realidad entre todas y entre todos y vamos a lograr que nadie más tenga que emigrar por necesidad nadie más tenga que emigrar por amor a otro lugar si alguien quiere venir acá es porque quiera recorrer mundo porque quiera conocer otros horizontes porque quiera aventurarse pero no porque en su patria se le niegue hasta lo más elementado eso lo tenemos que cambiar de raíz para que pueda regresar todo el que quiera regresar y pueda desarrollar su potencial todo ser humano en nuestra patria eso lo podemos hacer perfectamente posible no va a ser fácil tenemos intereses económicos muy poderosos en nuestra contra el gobierno de Estados Unidos todo el tiempo va a estar intrigando todo el tiempo va a estar queriendo tirar a nuestro gobierno si el compañero presidente que no les ha hecho nada como intriga pero lo que yo les quería decir ahora dice que estamos expropiando a la red primero la expropiación es una figura legal es una figura legítima es una figura que está en la constitución cuando hay un interés generado del pueblo es estar por encima de cualquier interés particular pero además Cedillo le regaló los ferrocarriles a la red los privatizó dijo que iban a ser los más modernos del mundo y son tan modernos que son invisibles no existe el ferrocarril de pasajeros en nuestro país cuando antes era el sistema más barato era lento como la chica pero el más barato y era el que usaba el pueblo y las mercaderías por ahí se trasladaban había 60% de los accidentes en carretera en nuestro país es por los trailers de doble remolque eso se tiene que acabar tenemos que reconstruir el ferrocarril y el compañero presidente por primera vez va a entregar en diciembre 1500 kilómetros de ferrocarril del tren Maya nos va a entregar a pesar de la pandemia a pesar de todas las dificultades y no va a ser sin deuda sin deuda como hizo el aeropuerto Felipe Ángeles y ellos usando el poder judicial meten amparos y están chingui chingue y echaron atrás que el decreto donde decía el compañero presidente que eran obras de seguridad nacional así es que lo que el compañero presidente hizo es que en el tren que va a ser importantísimo el delismo ese va a ser el proyecto más importante porque va a conectar los dos oceanos desde el siglo diecinueve se pensó en esa obra de hecho Santana le dio a un compadre suyo la autorización de ese tren y luego él se lo vendió a los ingleses y los ingleses a los gringos y luego le echaban la culpa a Ocampo y a Juárez que lo había dado ¿no? desde Santana se había dado y al final no se hizo nunca y perdieron la concesión y afortunadamente ahora es nuestro y el compañero presidente trató de hacer entrar en razón a la REA y la REA dijo tienen que pasar por aquí pues ahora hago triple el negocio porque le regalaron ferrocarriles le vendió una parte a Kansas City Railroad en el precio que quiso se quedó con lo que quiso Cedillo es del consejo directivo de Kansas City Railroad imagínense el desvergonzado es un empleadillo pero está ahí gracias a que le regaló ferrocarriles nacionales y entonces el compañero presidente le dio varias opciones a la REA y la REA se puso arrogante no entendió que ahora quien manda es el pueblo no el poder económico de nuestra parte y entonces se decidió no la expropiación que sería legítima sino una intervención temporal y ya están pegando de gritos pues yo les digo de una vez que yo estoy en la decisión de no quitarle nada a nadie pero de recuperar todo lo que es del pueblo para ponerlo al servicio de nuestro pueblo puertos aeropuertos carreteras playas minerales ferrocarriles agua bosques tierra telecomunicaciones todo y ponerlo al servicio de nuestro pueblo y hacer otro poder judicial porque ese poder está totalmente corrompido y no hay justicia en nuestra parte fuera piña fuera piña fuera piña fuera piña fuera piña como dice el compañero presidente mi pecho no es bodega estoy cabrón amén orgulloso del nivel de politización del pueblo mexicano en este lado de la frontera que seguimiento que claridad que fuerza de la gente aquí exigiendo lo que es justo y correcto para nuestro pueblo y para nuestra patria de verdad las felicito los felicito a todas y a todos porque estamos viviendo un momento muy importante es la hora del pueblo es la hora de la gente porque cada vez las personas se dan cuenta de lo que es obvio que el poder no está arriba que el poder está abajo que no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos sin el apoyo de la gente compañero presidente López Obrador que es un gigante que es un chingón que es un hombre excepcional no podría desplegar todo su talento sin el apoyo de nuestro pueblo miren les voy a decir porque la derecha ya no va a poder derrotarnos en décadas porque tenemos a los dos líderes más importantes que tiene el país compañero presidente compañero presidente que es un líder excepcional que es un hombre fuera de serie pero como lo he dicho con todo cariño con todo respeto con toda admiración al compañero presidente él no es el líder más importante que tiene el país el líder más importante es el pueblo de México organizado politizado consciente articulado echado para adelante entonces por eso no van a poder derrotar pero pero son perversos son malas personas los mueve el odio dicen y el dinero su Dios es el dinero y nosotros no eso nos mueve el amor al pueblo los sueños de justicia de libertad de independencia de respeto a nuestra soberanía esa es la diferencia fundamental y ellos no juegan limpio todavía y acá también se da no solo no solo en Estados Unidos sino en nuestro propio pueblo se da el racismo eso no puede seguir compañeras y compañeros es inaceptable es inaceptable que en pleno siglo XXI siga habiendo personas que piensen que por su color de piel son superiores que porque son más pálidas que otras yo les digo veamos yo se los digo en las asambleas también en México 96% de la gente somos morenos somos morenas y no me refiero al partido o al movimiento que para allá vamos también ya trae el 80% el compañero presidente de apoyo me refiero al color de piel y les digo que hay gente que todavía les digo eso y me dicen pero yo soy moreno claro por eso mamón eres moreno que importa si eres más claro o menos claro en México es muy claro aquí la gente no vale igual a la hora de votar no vale igual en México sí una persona si eres morena nadie te dice que vales medio voto un voto igual que un pálido igual que alguien muy blanco tampoco tampoco vale más la gente por su dinero Carlos Slim llega a votar y nadie le dice o que chingón es usted ingeniero tiene 95 mil millones de dólares agarra 300 votos un voto la mujer más pobre de México un voto el hombre más pobre un voto tenemos el mismo peso en nuestra patria en las decisiones políticas valemos exactamente lo mismo y eso le da rabia a la derecha porque sabe que el pueblo ya despertó que el pueblo ya tomó conciencia es más a mí me impresiona que en Estados Unidos todavía hay gente que vote por el PRI que vote por el PAN si fueron los que los chingaron si fueron los que los corrieron si fueron los que los mandaron fuera del país y todavía hay gente que vota por ellos hay que convencer a esos paisanos que están equivocados que están equivocados hay que ir avanzando y hay que lograr miren la reforma electoral que hicimos que la corte echó atrás que primero votó en contra el PRI y el PAN la reforma constitucional le daba el voto a todas las mexicanas y a todos los mexicanos sin importar el lugar donde recibieran esto es le daba el voto a todas las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos a todos por igual y votó en contra el PRI y votó en contra el PAN y no pasó esa reforma porque era una reforma constitucional entonces yo sé que es muy difícil yo sé que es el pago encebado pero tienen que hacer el esfuerzo para registrarse y poder votar porque sí pueden votar hay que hacer muchos trámites pero sí se puede votar desde acá no van a poder participar en la decisión de quien sea el candidato o la candidata de nuestro movimiento de Morena Pete Verde una encuesta así mucho se hace entre mil quinientas personas pero estamos pensando hacia finales de julio hacer otra vez una cosa que le llamamos sondeo callejero donde se puso la foto de Ebrard por orden alfabético luego la mía porque yo soy Fernández la gente me conoce por Noronha pero soy Fernández luego Adán Augusto que es López luego Montreal y luego y la gente pasó a votar y saqué el 40% de los votos Claudia sacó el 34% Marcelo el 18% poco menos allá en la Nuclajón Monreal el 2% y Adán Augusto el 8% había gente que me decía había gente que me decía no pongas a Monreal no hay que poner es que no estamos de acuerdo con él pues no voten por él ese es el mensaje más fuerte pero nosotros no debemos excluir a nadie no debemos ser sectarios justo es lo que estamos reclamando no pues si me lo pego igual ya le pusieron su condoncito aquí entonces la unidad compañeras compañeros la unidad es muy difícil yo lo sé pero no importa donde estuvo la gente no importa si antes fue culera no importa si se ha tardado en despertar si quiere luchar tiene un lugar aquí sobre todo todos los que están fuera de la patria que viven las mismas dificultades que tienen los mismos problemas que enfrentan los mismos adversarios necesitamos unidad la unidad del pueblo la unidad del movimiento la unidad de los partidos del movimiento Morena PT y Verde teníamos la unidad de la mayoría de la gente la unidad eso tenemos que irlo consolidando compañeras y compañeros miren lo dije en la mañana en San Diego ya ven que cuando uno quiere ser obtener la máxima responsabilidad política te sobran consejeros y consejos y a mí me dice cabrón no digas que no crees no digas que eres ateo y yo no creo yo respeto a nuestro pueblo que es muy creyente muy muy creyente pero yo no creo y cada quien no pasa nada pero yo les digo a las compañeras y compañeros que les dicen en la iglesia que mientras más sufran en esta vida mejor que porque en la otra les va a ir a toda mal y les digo y que tal si yo tengo razón y no hay otra ya se chingaron en esta no la gente tiene que ser feliz hoy aquí y ahora en esta vida en esta tierra en este mundo no tenemos por qué sufrir no nosotros tenemos que lograr que nadie sufra por carencias económicas y que cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad porque ustedes que viven en este lado de la frontera saben bien que la acumulación de bienes materiales no da la felicidad ahí no está ahí no reside la gente no vale por lo que acumule vale por lo que tenga en la cabeza y en el corazón vale por su humanidad vale por su compromiso con el ser humano yo que soy ateo digo que hay que darle la mano al hermano que hay que darle la mano a la hermana que hay que ayudar al que sufre que hay que apoyar al necesitado es más hay compañeras y compañeros migrantes que ven con desprecio a otros migrantes que están viniendo a recorrer el mismo duro camino que ustedes recorrieron que en vez de darles la mano en vez de hacerles más fácil la difícil tarea se les ve con desprecio se les ve como adversarios como si no fueran seres humanos yo no doy crédito inclusive que en este país que fue la economía más poderosa del mundo haya siempre y ahora más gente viviendo en la calle haya gente viviendo en un auto haya gente que no tiene ni lo fundamental cuando es una sociedad que les sobra todo eso no puede seguir siendo así compañeras y compañeros yo soy muy ambicioso y creo que podemos construir desde México otro camino para la humanidad donde lo más importante no sea la acumulación de la riqueza sino el ser humano en armonía con la vida y con el planeta yo creo que podemos ir en ese camino ¿cómo lo haremos? pues lo discutiremos entre todas entre todos lo construiremos entre todos yo estoy seguro que debemos hacer un congreso constituyente donde todas las mexicanas y mexicanos artistas artesanos que son artistas populares campesinos trabajadores trabajadoras empresarios comerciantes migrantes todos estén ahí representados y discutamos una reforma a la constitución del 17 hagamos otro poder judicial y hagamos de una vez en un solo esfuerzo todas las reformas legales que el país necesita para enderezar la paz y no ir de una en una a estar rotando cada vez dos tercios y que la pinche corte te las echa atrás y que te echen carteras no 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 y acabar con eso y acabar con eso en un solo esfuerzo entonces claro claro yo soy miren yo le digo a la gente que nosotros no somos mezquinos que trabajamos para todas y para todos por igual por ejemplo al cabeza hueca de Fox le damos pensión de adulto mayor no lo hemos discriminado y a Calderón cuando cumpla 65 le vamos a dar su pensión de adulto mayor se la vamos a mandar a la cárcel ahí le vamos a dar su pensión porque es cierto es cierto que hay que presentar las denuncias un presidente y un gobierno no puede un presidente y un gobierno no puede meter a nadie a la cárcel pero si puede presentar las denuncias correspondientes y si hacemos otro poder judicial que verdaderamente imparta justicia no tengo duda que de Salinas a Peña todos ellos deben ir a la cárcel para pagar sus crímenes no es venganza es justicia pagar sus crímenes y regresar al pueblo lo que se robaron pero no solo han sido ellos hay un puñado hay un puñado que ha saqueado al país ninguno de esos es político y nosotros lo único que queremos me dijo en la mañana un compañero con mucha razón Roña me dijo diles que los ricos van a seguir siendo ricos pero que los pobres no serán pobres y yo creo que el compañero tiene razón nosotros no queremos quitarle nada a nadie pero a mí que soy diputado no me preguntan si quiero pagar impuestos me llega el chingadazo del 30% pero ah cabrón que pasó aquí los impuestos oiga y esto es el ahorro oiga pero yo no ahorro no si es ahorro pues te ahorro y luego llegas a viejo y no te dan ni puro chillo ustedes están peor les descuentan el 30% pagan la ropa pagan en todos lados y ni una pinche licencia les quieren dar entonces miren aquí si tenemos mucho que aprender del pueblo afroamericano de Estados Unidos que luchó cabrón por igualdad y siguen discriminando y siguen haciéndoles chingadero en medio a pesar de eso pero yo les decía un gran creyente Martin Luther King un ministro del culto un hombre religioso y mal comés decía Martin Luther King que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia yo creo que todo ser humano tiene la obligación moral de combatir la injusticia y les decía en la mañana está el documento de yo tengo un sueño su discurso extraordinario en el monumento a Lima y luego está el balance de la huelga de los autobuses de Montgomery más de un año no usaron los autobuses hasta que quitaran la segregación el racismo el maltrato fue durísimo y luego se fue apoyar a Wilmingham y en Wilmingham lo reprimieron de manera brutal y a él lo mandaron a la cárcel ya siendo premio Nobel de la paz les valió mal bueno lo mataron 38 años tenía ese hombre estaba así como aquí le metieron un tiro terrible terrible y ese hombre en la carta desde la cárcel de Wilmingham sus compañeros lo responsabilizaban de la represión cuando no lo metían a la cárcel decían que qué casualidad y cuando lo metían a la cárcel decían que se hacía la víctima es que es difícil decía Winston Churchill que hay tres tipos de enemigos los enemigos a secas los enemigos a muerte y los compañeros de partido pues así estaba es difícil la política y eran terribles con Martin Luther King y le estaban discutiendo que por su culpa era la represión que él ni era de Montgomery que él ni era de Birmingham que era de Montgomery que qué chingados se hacía ahí y estaba encarcelado y le decía a la gente que había que negociar que había que llegar a un acuerdo y él les decía pues claro que hay que negociar por supuesto que hay que negociar pero para negociar hay que tensar a todo lo que dé para que el adversario reconozca que tiene un problema y sería obligado a sentarse a discutir una solución así es que compañeras compañeros ustedes tienen una tarea grandecita tienen que tensar a todo lo que dé para que les reconozcan sus derechos tienen que tensar a todo lo que dé para que respeten su dignidad como seres humanos tienen que tensar a todo lo que dé para que haya un amnistía nuestro gobierno nos va a respaldar pero respaldar no quiere decir que podemos hacer la tarea que les corresponde estrictamente a ustedes es así compañeras y compañeros los braceros ya no queremos comida de gato maroña exacto exacto entonces tenemos que hacer un esfuerzo grande tenemos que hacer una unión muy sólida y tenemos que empujar una una sola persona que decía hoy en la mañana le estaba recomendando un libro de una mujer anglosajona Julia Butterfly Hill ella se sube a una cebolla gigante de 1500 años de antigüedad de más de 50 metros y vive dos años ahí para que no corten el agua una sola persona una sola mujer y la enseñanza que trae en ese libro es poderosísima ella no es marxista ella hace una crítica brutal al sistema económico capitalista que vivimos que es depredador que va contra la vida que va contra la naturaleza que va contra el ser humano nosotros se llama el legado de luna de Julia es muy buen libro ustedes en inglés lo deben conseguir sin problema los que hablen los que hablen y lean en inglés los que no valemos mal yo no puedo tener en español pero también está en internet se los recomiendo porque una sola persona lo que hace una sola persona es impresionante cuando se decide actuar nosotros estamos conscientes de su dificultad estamos conscientes de la injusticia que vive nuestro pueblo de la opresión y tenemos que liberar a la patria aquí y allá y solo se podrá hacer con la participación y la lucha de todas y de todos yo estoy les vamos a ganar la humanidad está llamada a liberar y nuestro pueblo quien lo iba a decir para quien despreciaba a nuestro pueblo nuestro pueblo está convertido en punta de lanza está convertido en ejemplo de lucha está convertido en conciencia de la humanidad sobre que se puede empujar un proceso de transformación sin violencia esto es lo más extraordinario sin violencia parecía que no se podía parecía que estaba cerrado nos hicieron fraude en 88 nos hicieron fraude en 2006 nos hicieron fraude en 2012 en 2013 le dio un infarto que casi mata al compañero presidente y vean donde está el cabrón que tenacidad que fuerza de voluntad pero también que impulso de nuestro pueblo y les decía también en la mañana que para los racistas tengan para que aprendan el mejor presidente que ha tenido el país un indígena zapoteco Benito Juárez García que pudo restaurar la república en lo que parecía imposible acá en Estados Unidos la fecha que más celebran es el 5 de mayo la batalla de Puebla porque fue una hazaña lo que hizo nuestro pueblo que parecía imposible y el otro los otros dos grandes presidentes surgidos del corazón del pueblo Lázara Cárdenas del Río y el compañero presidente López Obrador extraordinarios seres humanos patrióticos comprometidos dignos trabajadores consecuentes así es que el compañero presidente deja la barrera muy alta y sabemos que por aguada que fuera la persona que llegara a la presidencia el gobierno de Estados Unidos la va a querer tirar da igual si te pones brusco o te pones suavecito nos van a querer joder igual y nosotros no queremos pleito nosotros no nosotros queremos colaboración amistad pero sabemos me preguntaban ayer en una entrevista en Telemundo en la noche ¿a quién prefieres? ¿a Trump? ¿o a Biden? y yo decía a ninguno cabrón ¿a dónde te haces? son culebras por igual nosotros ya sabemos que tenemos que plantarnos firmes que es un vecino muy difícil que tenemos que defender siempre la soberanía la independencia y que tenemos que responderle a nuestro pueblo esa es nuestra responsabilidad no vamos a dejar de cumplir no vamos a echarnos atrás así es que queremos respeto queremos respeto si la parte no se vende se defiende así es que nosotros estamos muy claros compañeras compañeros ahora voy terminando se han acelerado los tiempos pasando la elección del Estado de México el 4 de junio de Coahuila vamos a ganar el Estado de México nos hemos complicado en Coahuila pasando esa elección se va a emitir la convocatoria compañero presidente quiere que en agosto máximo en septiembre se decida la candidatura del movimiento se han acelerado los tiempos nosotros necesitamos también nosotros meterle yo esta semana le dije al compañero presidente en una declaración pública que compañero presidente estoy de acuerdo en que se haga una consulta para una reforma al poder judicial estoy de acuerdo que no hay que tenerle miedo al pueblo por eso digo que hay que votar la candidatura por el pueblo no hay que tenerle miedo pero sé que no van a que van a ir a la encuesta que ese va a ser el mecanismo entonces necesitamos que el pueblo se manifieste muy claramente en apoyo a quien está decidiendo porque hoy no va a haber piso parejo yo no estoy pidiendo piso parejo ya les digo ya quisiera yo una cancillería un domingo en la mañana ya quisiera yo la secretaría de gobernación un martes en la tarde o que el sábado que va mi compañera amiga de gira Claudia Simba me dejara el gobierno o al mes de un sabadito ya lo quisiera yo pero no estoy pidiendo nada lo único que estoy exigiendo es respeto respeto a mi determinación respeto a mis personas porque no es personal esta concentración que se da aquí lo que el mensaje que manda es que no es una ambición personal sino que el pueblo está viendo en mi perfil en mi trayectoria en mi visión en mi propuesta lo que quiere para la patria para los próximos seis años es una hazaña colectiva lo que se está llevando a cabo eso es lo que está sucediendo y hay quien no quiere ver que ese fenómeno se está dando en nuestro país todavía ayer en México me preguntaron una entrevista de radio pero a poco de veras crees que vaya a ganar y yo les digo es que son claro que sí hombre pero yo les digo miren es que sus análisis son buenísimos Jorge Cepeda Patterson que es muy buen analista dice pues está entre Claudia y Marcelo porque porque dice no está en el ánimo del presidente ni Monrano ni Noronha y yo les digo pues es muy buen análisis nada más que ese análisis deja de lado un pequeño detalle que quien va a decidir es el pueblo que no somos el PRI que no vamos a reproducir lo mismo y que el mensaje del compañero presidente que todos lo estamos viendo su mensaje no está llegando al corazón del pueblo el pueblo está diciendo pues lo que me propone es no me convence compañero presidente nosotros estamos pensando en otra persona fíjate que cosas y es la gente la que me está sacando a flote así como el compañero presidente ha sido el pueblo el que lo sacó adelante de la misma manera está sucediendo ese fenómeno con mi persona y yo no me embanezco al contrario le digo ay cabrón que responsabilidad más grande es un privilegio pero también es una enorme responsabilidad yo yo sé es una posición es una posición inhumana yo sé que puede pero de repente dices ay cabrón o sea que grande responsabilidad que fuerte tarea pero si el pueblo nos apoya todo es posible si el pueblo empuja todo es realizado si el pueblo se compromete ahora sí que ahora sí que párenle cabrones que me van a hacer llorar y cabronas que también hay miren miren compañeras compañeros se los digo con toda la franqueza que me caracteriza pase lo que pase y vamos a ganar pero pase lo que pase esta reunión me la llevo en el corazón este es un parqueado este es un mensaje muy fuerte que están mandando para nuestra paz las mexicanas y los mexicanos de este lado de la frontera yo sabía yo sabía que venía yo sabía que venía a una reunión muy importante aquí a los ángeles yo lo sabía lo sabía bien muchas gracias yo lo sabía bien pero no deja de ser emotivo que estemos aquí reunidas y reunidos de verdad estoy muy agradecido con todas y todos ustedes estoy muy comprometido compañeras y compañeros así es que hay que seguir empujando este proceso de transformación nos vamos nos vamos a seguir encontrando en esta lucha a lo largo del camino yo no voy a dividir yo no voy a dividir yo voy a respetar la decisión del pueblo si el pueblo dice que yo sea ahí vamos y si el pueblo dice que me vaya a la venta de libros a la venta de libros no tengo problema no tengo año presidente año presidente año presidente año presidente hasta la victoria con la hora compañeros que viva la izquierda que viva el PT que viva la roña que viva la roña que viva la roña mi número es el que yo contesto ya saben que no me deben matar whatsapp ya saben que no es para saludarme ni para levantarme solo si algo se complica yo puedo ayudar con mucho gusto ahí les va es el que yo contesto hay gente que ya les he dicho ya me han oído mucho pero ya les he dicho me hablan los números no es el que el vecino que habló de la historia de la vida y ya les va 55 35 25 83 99 me voy a repetir 55 35 25 83 99 y para terminar hoy yo no me voy a ir sin saludar sin tomar la foto cosas de desespero todo lo que quiera todo lo que quiera que elegirme un libro todo lo que quiera y veras traen no pero yo con un puñadito traigo libros de una vez son bien poquitos porque eran los que quedaban ya como 10 o 12 libros no es los vamos a ver que ya están los vamos a ver sin fotos con todo lo que quiera y una cosa si quiero aquí retomar en uno del consejo editorial negro como yo que es extraordinario libro quiero que no terminemos la reunión formal sin dejar de cantar el bico de su juicio no más que yo soy desentornado como me hagan yo soy desentornado para que el bico no le hace es un bico no le hace lo que quiera la reunión no le hace una dos tres al sonoro rubir del cañón, y retiembre su centro la tierra, al sonoro rubir del cañón. Si no pague a tus cielos de oliva, que la paz la cambie el divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios que escribió, a su sabio un extraño enemigo, profanar con sus tantas su suelo, pienso patria querida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Y retiembre su centro la tierra, al sonoro rubir del cañón, y retiembre su centro la tierra, al sonoro rubir del cañón. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!